Sí, la verdad que el 2022 va a ser un año muy importante en este sentido, se cumplen 40 años de la gesta de Malvinas, con todo lo que eso significa, con Río Negro una provincia de avanzada en cuanto a legislación, sobre todo en la inclusión en la currícula educativa de los distintos niveles en las escuelas rionegrinas de materia de la causa Malvinas, con un grupo muy, muy activo de veteranos de guerra que llevaron a la formación en el seno de la legislatura del Observatorio de Malvinas, que venimos trabajando desde hace tiempo, y como te decía, el año que viene va a ser un año cargado de eventos, de mucho simbolismo, pero también de mucho contenido, partiendo obviamente desde el 2 de abril en cada una de las localidades, la vigilia que se suele hacer el día previo al 2 en cada una de las ciudades de nuestra provincia, con un gran desfile o festejo a los 40 años de la gesta de Malvinas, el 6 de abril del año que viene aquí en la ciudad de Viedma, un año cargado de actividades, de contenido, de publicaciones y material que desde el Observatorio vamos a incorporar a la página de la legislatura de Río Negro, y sobre fin de año con un gran congreso nacional sobre la temática, sobre soberanía, geopolítica y Malvinas, que sea el primero de muchos congresos que ojalá se desarrollen en el país. Desde la legislatura, obviamente colaborando mucho, como siempre, con nuestros veteranos de guerra, le hemos dado un espacio físico para que inauguren, seguramente se hará en poco tiempito más, el Observatorio de Malvinas, una oficina que está quedando muy linda y que va a servir como sede para el Observatorio de Malvinas, donde los veteranos van a tener su lugar, así que seguramente de acá hasta fin del 2022 va a ser un año de mucho trabajo y en el que seguramente todos los argentinos recordaremos esa gesta histórica con tal vez los hechos heroicos más grandes que tenemos en la historia de nuestro país.